¿Qué tal sobrenos? ¿Cómo están? Muy buen día, sean bienvenidos por acá una vez más al canal, perdón, hoy con un videito diferente, ¿no? Para que haya surtido rico aquí en el canal, este Mario Kart, Mario Kart Tour, un juego que llegó hace ya ratillo a nuestros móviles, que llegó muy fuerte, tuvo así literal millones y millones de descargas en sus primeros días, por no decir en sus primeras horas, muchos nos emocionamos, muchos empezamos a jugar, canjeamos nuestras dos semanitas gratis de pase dorado, y luego se acabó la magia, ¿no? Como que fue, bueno, pues sí está chido, pero los controles están del nabo, muchos lo dejaron porque nunca se adaptaron al derrape, otros continuaron, pero luego dijeron, bueno, pues sí está bien, pero nunca voy a tener a los personajes chidos porque pues no tengo el pase o ya no lo quiero comprar y no sé, lo fueron dejando, o me voy a esperar el multiplayer, pues bueno, para esos, para ellos, sobrinos, va este video porque ya, ya salió, al menos en versión beta, en versión beta, el multiplayer para todos aquellos que tengamos el pase dorado, nada más, nada más para que tengan el pase dorado, pero es fase beta, ahorita está, o puede estar cargado de errores, no ser igual a la versión final, o sea, ahorita pueden ser mil cosas, ahorita pueden ser mil cosas, y justamente lo que voy a tratar de resolver a ustedes en este video, sobrinos, es, vale la pena, vale la pena gastar en el pase dorado, nada más para acceder a la beta del multiplayer, vamos a averiguarlo, sobrinos, vamos a averiguarlo, yo ya tengo el pase, entonces, este, pues como quiera no, no me afecta tanto, yo simplemente lo voy a probar, y si ustedes no tienen el pase, y estaban pensando, y estaban pensando, si comprarlo o no, pues vamos a ver, vamos a ver si vale la pena, vale, este, bueno, primero vamos a entrar al menú, aquí está el multijugador, y bueno, les platico brevemente, la verdad es que ya me eché unas partiditas, lo primero es esto, ¿no?, nos avisa que ahorita se está jugando la Copa Reibu, y que va a estar disponible durante cuatro minutos más, o sea, en cuatro minutos cambian la copa y eligen otras pistas, primer punto o en contra, la verdad, bueno, yo lo veo en contra, punto o en contra, porque no puedes elegir qué jugar, no puedes elegir qué jugar, sino que es lo que te va diciendo ahí ese pinchón o astronauta, entonces eso no está chido, la parte buena es que puedes crear un grupo para jugar con tus amigos, ¿no?, la verdad no sé, o sea, por ejemplo, yo ahí creé el grupo, no sé cómo le harían ustedes para entrar, me imagino que nada más con ser mis amigos, ya con eso les aparecería mi grupo, y ya, no quiero creer, no quiero creer, esto sería muy positivo, que ya puedes hacer las retas con tus amigos, pero bueno, yo ahorita no tengo amigos conectados, ni nada, o amigos aquí en la mechale, wey, conéctate, vamos a jugar, así que vamos a entrarle al azar, para ver de qué va el modo en línea, ¿no?, vamos a comenzar, primera pistita, les repito que pues es aleatorio, ahorita no van a dar votación de qué pista quiero, alguna sugerencia, nada, y luego me pasa esto, error de comunicación, esto va a estar ocurriendo mucho, porque es versión beta, ¿no?, otra vez, es versión beta, así que ahorita puede estar cargado de errores, sin estabilidad de conexión, recibir cambios luego en su versión final, ahorita pueden pasar mil cosas, de entrada pues ya me tocó un error de conexión, otra vez, vamos a salirnos y a volver a entrar, a lo mejor lo metí en conflicto por andar queriendo hacer otro grupo, ¿no?, otro grupo, vamos a ver si ahorita, ahí está, ahí está, ahora sí ya entró, este, la verdad es que no te dan experiencia, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito, voy a elegir a mi personaje, que traté de elegir como que lo mejor disponible, a ver si marca diferencia ya en el combate, algo que a mí en lo personal no me gustó es que aquí en el multiplayer, también, también, pues depende lo del furor y todo ese rollo, depende del personaje que traigas, si no traes un personaje top para la pista, no vas a poder entrar en furor, no me gusta, ¿por qué?, pues porque esto es Mario Kart, y si estás jugando en multiplayer, lo chido pues no es hacer un montón de puntos, lo chido es llegar al primer lugar, y mandarle caparazoles azules a tus compras, ¿no?, este, pero bueno, vamos a ver qué tal, primer carrerita, ajales, por ahí viene alguien muy, muy peligroso, un rebujito, subimos para acá, ahí vamos, tercer lugar, entonces hay que recordar que esto es Mario Kart, así que podría parecer que voy muy bien, o más adelante podría parecer que voy muy mal, y a la mera hora, un rayo, puede cambiarlo todo, ¿no?, un rayo, o un caparazón azul, o qué sé yo, este es Mario Kart, peor que los juegos del hambre, es el de destruyamistades por excelencia, así que bueno, vamos a ver, cocha pacha, ¿no?, por lo menos aquí está plagado de tortuguitas, es el personaje que, que más fácil de conseguir, de los que te dan aquí acceso a tener el furor, otra cosa que no me late tanto, no puedes usar tus boletos de objetos, ya bajaron a sexto, no puedes usar tus boletos de objetos tampoco, a lo mejor es justo, ¿no?, porque ahí sí la gente que tiene pase, pues tiene acceso a muchos más boletos, que la gente que no tiene, pero bueno, vamos a ver cocha pacha, seguimos en sexto, y la cosa no pinta nada bien, porque aquí ya se acabó, creo que llegué de último lugar, creo que llegué de último, no me acuerdo si éramos seis u ocho, caben ocho, pero se puede jugar con men, ah no, ahí viene por lo menos otro más loser que yo ahí atrás, uno, aunque sea, bueno, algo es algo, no, uno men, ay mira esa insignia dorada de arbolito de la vida, yo la tengo, y bueno, pues ahí está, ¿no?, entonces, ¿qué pasa?, juegas tu carrera, se termina, y vas a la siguiente, así de simple, así de simple, así de sencillo, se termina tu carrera, y vas a la siguiente, tienes tiempo aquí abajito para elegir, y ya, o sea, no me dieron experiencia, no subí en algún ranking mundial, o lo que digo, a lo mejor porque quedé en sexto, pero no, no hay puntos, vaya, no me quitaron puntos, no me dieron puntos, no pasó nada, este, pues no experiencia, no me dieron las monedas que gané, eh, obviamente no ganaba rubis, básicamente no me dieron nada, ¿no?, entonces, como que, y ya se salió gente, o sea, es el mismo grupo, pero, hace ratito éramos siete, ahorita ya abandonaron algunos, ya nada más quedamos cuatro, ya nada más quedamos cuatro, entonces, otro punto, la verdad, un poquito en contra, y es que, pues no hay ningún aliciente ahorita para jugar, en realidad, ¿por qué no hay ningún aliciente? pues porque no te dan nada, ni siquiera conservan las monedas, no hay un, ay, se acabó justo cuando, en esa bola, este, no hay nada, no hay nada, no hay puntos, no hay nada, ¿no?, este, me imagino que debe estar muy bueno, si lo vas a jugar con tus compas, ¿no?, pero, si me meto aquí a jugar al azar, vamos a ver si le, si, si, si nos dan algo, a lo mejor por terminar la copa, o qué sé yo, ay, otra vez la bola en la cara, vean puro turbo, ¿por qué no le sale un furor de plátanos, ahorita, o algo, para dejarles en la cara, ya mis, a mis rivales, ahorita que voy hasta adelante, muy pegados, de todos modos, aquí ya me rebasó este desgraciado, y él si traía algo ahí pegado, suficiente para, meterme en serio, esos problemas, bueno, vamos a ver si me sale algo para golpearlo, ahí está el plátano, la bomba no le va a llegar ni de broma, haber alentado para atrás, bueno, todos ahí se quedó pues, pero, no creo que alcance para hacer absolutamente nada, y ahora este muchacho, trae un caparazón rojo ahí, o sea, si le trato, si le trato de pegar, se va a cubrir, y si lo trato de rebasar, me va a pegar, vamos a ver si me sale algo bueno aquí, un furor de caparazones o algo, una bombita, que tampoco le va a llegar, plátano que vamos a dejar ahí, y vamos a tratar, aunque sea de desarmarlo, vamos a ver si le pega, este caparazóncito verde, parece que no, pura bomba, pura bomba, me está saliendo, eso no me sirve, le he hecho algo, un caparazón rojo, aunque sea, oigan, ya, se acabó, segundo lugar, segundo lugar, bueno, me fue mejor que el anterior, me fue mejor que el anterior, pero, pues, no sé, vamos a ver, otra vez, pasa lo mismo, termina la partida, termina la carrera, no hay puntos, vean como no me sube la experiencia, no me suben las monedas, no me sube absolutamente nada, te regresa, y órale papá, la siguiente, así, en caliente, de volada, vamos a estrenar carrito, y voy a agarrar puras cosas que no me dan nada extra, no, a ver si, si ahorita suben la experiencia, digo, no traía nada maxeado, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, las copas, en este Mario Kart, Mario Kart Tour, son de tres, las copas son de tres, de tres carreras, de tres pistas, esta sería mi tercera carrera, vamos a ver si aquí se termina la copa, y hay algún tipo de ranking final, que otra vez, la verdad, les voy a dar un spoiler, yo ya lo jugué, y no hay nada, al menos entró más gente, al menos entró más gente, pero bueno, vamos a ver aquí qué tal nos da, me gusta que al menos seamos más, pero bueno, como no somos un grupo, como es gente que está entrando y saliendo, pues yo creo que por eso no nos dan puntos, no, este, no tendría caso, que yo haya empezado, que ahorita tuviera, seis puntos, y de repente entra toda esta gente nueva, y a lo mejor tiene cero puntos, o qué sé yo, quizás es un tema de estabilidad, no, o de reglas que vayan a ir, este, aplicando poco a poco, pero bueno, por lo pronto, pues vamos a ver cocha a pacho, a ver cómo nos va en esta, triple champi, por arriba, no, a ver si le pegamos ahí a alguien, creo que chocó conmigo Mario, no, me trató de pegar con algo, porque aventé mi caparazón verde, y de todos me tumbaron el rojo, y ahora caí, y error, y error, y error, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, uy, uy, pasé muy cerquita de esa bomba, ay, perfecto, ellas se golpearon, no sé, no sé, se borró el número, se borró el número, díganme que llegué de primero, por favor, mientras ellos se golpeaban en el aire, díganme que yo llegué de primero, tercer puesto, iba en segundo, y de repente se borró el número, y ahora resulta que quedé en tercero, bueno, está bien, no voy a enojar, porque pues de todo modo no es relevante, no, no pasa nada, ahí está, ¿no? se termina, esa sería la tercera copa, y otra vez, te regresan al home, y otra vez a elegir, y otra vez a volver a entrar exactamente igual, chale, chale, digo, otra vez es versión beta, seguramente cambiarán muchas cosas, para versión final, etcétera, etcétera, pero bueno, ya ustedes aquí están viendo, a lo que, de lo que, esto es de lo que se están perdiendo, si no tiene el pase dorado, la verdad, nada, la verdad, nada, este, ya, esta va a ser la última carrera que voy a jugar, eh, otra vez, en, en juego normal, digamos, en un Mario Kart de consola, las copas constan de cuatro pistas, esta sería mi cuarta pista, vamos a ver si después de cierto número de copas, de pistas, te dan algo, ¿no? de pura casualidad, a ver, a ver qué tal nos va, ¿no? De entrada siempre me ponen hasta atrás, o sea, siempre empiezo hasta atrás, no sé, no tengo idea, si me están emparejando con gente, que tiene más o menos los mismos puntos que yo, lo cual sería complicado, porque, digo, esto apenas va empezando, y nada más tiene el acceso a los beta, digo, los dorados, los pase dorado, entonces, estaría un poquito complicado, ¿no? pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a pegarle aquí a César, se alcanzó a tapar ese muchacho, Mario Metal se me pegó, unas bombitas sabrosas, y trae furor el desgraciado, como que lo ve brillando, ¿no? seguimos sumando puntos, le pegó el caparazón azul, a pesar de que voy en tercero, las bombas las voy a echar para atrás, porque no creo que le pegue a esos Marios, que van ahí adelante, la verdad, aquí ya le pegaron por hoy a este muchacho, trae un champi, ahora sí podría, vamos a ver si, ¡ay! se cambió de carril, ahí sí tenía todo para, para pegarle con mis bombas, a ver, para atrás, no les pegué otra vez, agarrar un atajo, pero traen turbo, ¿qué onda? ¡híjole, no manches, me habían dado buenas, y aquí me encantaría, de verdad, usar unos tickets, un ticket de objetos, para recuperar, y tener algo que arrojar, pero pues no está disponible, ¿no? en este momento, bueno, ya se está a punto de terminarse, vamos a ver si alcanzamos algo, de pura casualidad, el muchacho ya se nos fue, bueno, quedamos de segundo lugar, el mejor lugar de, de las carreras que, que me eché ahorita, esta fue la cuarta, 5500 puntos, más, más mi segundo puesto, 8400, pero otra vez, o sea, estos puntos, pues a dónde se van, ¿no? a dónde se van, ahorita no está dando, absolutamente nada, absolutamente nada, y vamos a ver, terminando la cuarta, espera un momento, y te mando otra vez, a la que sí, o sea, es básicamente, una historia sin final, sobrinos, si tú, estás jugando, o si tú tienes la tentación, de comprarte el pase, para jugar, el multiplayer, de Mario Kart, pues solamente, estás perdiendo de esto, que es exactamente, lo mismo, ¿no? que una carrera normal, la verdad es que, no le veo ninguna diferencia, en las otras, se supone que es, inteligencia artificial, aquí es gente, de verdad, se supone, pero, pues mi cuenta te das, o sea, no hay nada que te motive, la verdad es que no se nota, así que, lo que yo les puedo decir, la conclusión, es que, si nada más quieres el pase, para tener acceso, al multiplayer, no vale la pena, la verdad es que no vale la pena, espérate, a que salga la versión alfa, ahorita la versión beta, está demasiado básica, no vale la pena, a menos, a menos, que tú y otros 5, o 8 compas, vayan a hacer lo mismo, o bueno, sea 4 personas, vayan a comprarlo todos, y puedan hacer grupos privados, y pues jugar entre ustedes, no, si van a hacer eso, pues si vale la pena, si van a hacer eso, sí, pero tienen que poner de acuerdo, por lo menos, unas 4 personas, que puedan jugar constantemente, ahora, por lo que si vale la pena, el pase dorado, pues es lo que todos sabemos, no, vean los premios que yo he cobrado, acaba de empezar la temporada, y ya tengo 46 rubíes, ¿no? La verdad es que, vale más la pena por eso, que por el multiplayer, ahí está, este, la verdad es que, esta fase beta, está muy beta, muy muy beta, esperemos que, se arregle, ya en la versión alfa, que le metan, yo creo que con el ranking, no, con un ranking que le metan, será suficiente, para que tenga más saborcito, para que esté más rico, jugar Mario Kart Online, este, por lo pronto, sobrinos, eso va a ser todo, primer, primer video, de Mario Kart Tour, espero que les haya gustado, si es así, demuéstrenlo con su like, y avísenme en los comentarios, para traerles más, videos de Mario Kart Tour, por lo pronto, eso es todo, yo soy el tío Vic, les agradezco por ver, y, adiós.